El siguiente es un programa especial presentado a ustedes por Tere 12, algo más que televisión en casa y su replicable Galaxy Vision 100% Palineco. Iniciamos. Hoy vamos a hablar sobre la historia del periodismo en Escuintla, en el departamento de Escuintla, en Palineco y el resto de municipios. ¿Por qué esto? Pues porque el próximo 30 de noviembre se celebra el Día del Periodista. Y con ese motivo hemos reunido hoy a un selecto grupo de amigos, destacados periodistas en el departamento, que vendrán a enriquecer con sus comentarios, sus testimonios, sus opiniones, este tema tan importante. Nos acompaña también para adornar este panel las bellezas representantes de la belleza palineca, la señorita Palin Shirley Holiday Oten y la señorita simpatía Yulisa Díaz. Y por supuesto, no podría faltar el alcalde municipal, Itelio Yantucci, que muy amablemente nos acompaña siempre en estas actividades como representante del municipio de Palin. Pues bien, como decía, hoy nos acompaña un panel verdaderamente especial. Contamos con la presencia del periodista Bernardo Solárez Revolorio, periodista, poeta, historiador y caricaturista. Para mí, uno de los periodistas más completos que ha dado el departamento de Escuintla. Ha escrito para diarios como La Hora, El Gráfico, Prensa Libre, Revista Crítica. Y es parte fundamental del consejo editorial de la revista Chiltepe News. Nos acompaña también el licenciado Aristias Crespo Villegas, como ustedes saben, diputado, representante del departamento de Escuintla. Pero hoy no lo invitamos como político, como diputado, sino lo invitamos porque él ha sido un hombre vinculado desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, al periodismo departamental. En sus años de profesor, él fundó periódicos como Avances Magisteriales. También ha sido columnista de diferentes medios de comunicación, como el periódico Mercadotecnia, El Estudiante de Escuintla, Sendero, Costa Sur. Y una serie de medios en los que siempre ha colaborado. Además, es escritor, ha escrito tres libros, uno de ellos, El Más Reciente, Las Manos de Mi Padre y Otras Estampas. Nos acompaña también el periodista Freddy Morales. Freddy Morales se inició en El Estudiante de Escuintla en 1975. Ha sido corresponsal de Teleprensa, Noticiete, Telediario, Prensa Libre al Día, Siglo XXI, Radio Sonora. Y también ha sido director y editor de varios periódicos locales, entre ellos El Enfoque, Revista Plural, Revista Tribuna Escuintleca, Revista El Heraldo. Y actualmente labora en TV 305, Canal 22, que en la cabecera departamental se puede localizar en UHF. Ahí él transmite cada ocho días el programa La Mesa de Freddy, que por cierto nos ha invitado para estar el próximo 30 de noviembre en un panel hablando allá también sobre el periodismo. Nos acompaña también en la mesa el licenciado Carlos Gómez Pirique, un joven periodista que actualmente funge como director de Radio Cahuinaquel, comunicador social de la Comunidad Lingüística Pocomán 2003-2009. Y por supuesto, también nos acompaña Arturo Echeverría, un personaje muy conocido acá en el municipio. Él se inició en el periodismo allá por el año 1975, en el periódico El Estudiante de Escuintla, que era dirigido por el malogrado periodista Julio César Coronado Espinosa. También ha escrito para, escribió para el periódico Vientos de Palín, un periódico que se difundió en el municipio más o menos a principios de los años 60, su director era el señor Carlos Morán, que en paz descanse. También Arturo Echeverría fue fundador del periódico El Sol, El Sol de Palín y el periódico Gente. Y posteriormente se trasladó a medios de la capital, donde trabajó en Radio Mundial, hizo periodismo deportivo en Radio Mundial. Trabajó también como corresponsal del gráfico, de prensa libre. Y en Amatitlán trabaja también para Lago TV Amatitlán, que es una empresa de cable. Echeverría actualmente trabaja como director de la revista Mengala, que anteriormente fue un periódico y sigue ya por unos más de 20 años circulando en el municipio de Amatitlán. Además Echeverría fue fundador del telenoticero Noticias 41, una empresa de cable en Amatitlán. Y por supuesto, pues hemos saludado ya a las bellezas representantes del municipio de Palín. Como decía, pues en esta ocasión vamos a conversar sobre la historia del periodismo en Escuintla. Pero para hablar sobre la historia del periodismo en Escuintla, creo que debemos de remontarnos un poco a los orígenes del Día del Periodista y un poco a los orígenes de lo que ha sido el desarrollo del periodismo guatemalteco. Vale la pena remontarnos de que con el aparecimiento de las universidades, que fueron corrientes de pensamiento, pues se llegó en Guatemala a la necesidad de adquirir una imprenta. Y fue allá por el año de 1660 cuando Fray Payor Enrique de Rivera, él financió un viaje a España para poder traer la imprenta a Guatemala. Y fue más o menos en el año 16 de julio de 1660 cuando la imprenta llega a Guatemala y sirve de gran aliciente para la publicación y difusión de las ideas, haciendo sentir su revolución por todas partes. Ese hecho histórico, pues se provocó que con el desarrollo de la imprenta en Guatemala, surgiera la idea del primer periódico en Guatemala que se llamó La Gaceta de Guatemala. Este periódico, La Gaceta de Guatemala, apareció en 1729. La característica principal de este medio era dar a conocer todas las actividades de la corona española y ahí se publicaban leyes eclesiásticas, códigos religiosos, cumpleaños, actos civiles y otros. ¿Por qué estamos hablando de la llegada de la imprenta a Guatemala y de la creación del periódico La Gaceta de Guatemala? Porque a partir de esa fecha del primer tiraje de ese periódico La Gaceta de Guatemala, surge la idea de crear el Día del Periodista. El Día del Periodista se celebra el 30 de noviembre y su origen está plasmado en acta de sesiones de esa asociación de 1948. En 1948 se establece en la APG la máxima entidad de prensa del país, el Día del Periodista, en conmemoración del primer ejemplar que salió publicado de la Gaceta de Guatemala en 1729. El periódico La Gaceta de Guatemala salió por primera vez un primero de noviembre de 1729 y es así como la gente del APG retoma esa fecha y instituyó, mejor dicho, el 30 de noviembre como Día del Periodista. El 30 del mes de noviembre, prácticamente todo el mes de noviembre se celebra en diferentes actividades y eventos el Día del Periodista. Luego, en 1972, el Congreso de la República emitió el decreto 4772, que da legalidad a esa celebración, es decir, que el Día del Periodista se celebra para conmemorar el primer tiraje del periódico La Gaceta de Guatemala, aparecido el primero de noviembre de 1729. Vale la pena hablar de todos estos hechos históricos para que las nuevas generaciones se enteren de los orígenes de esta celebración del Día del Periodista. ¿Por qué es importante hablar del periodismo? ¿Por qué es importante hablar ahora, en este mes, que es el Día del Periodista, de este qué hacer tan interesante y muchas veces tan incomprendido como es el periodismo? El periodismo es importante como un registro histórico, como expresión de la sociedad, como desarrollo del conocimiento y porque fundamenta la libertad de personas y sociedades. La historia contemporánea no se podría escribir sin tener en cuenta el registro diario de los hechos que hace la prensa, sea mediante la palabra escrita o a través de las imágenes de la televisión o con la ayuda de la memoria sonora de la radio. Frases interesantes sobre el periodismo. El periodista es un cronista de su tiempo. Lo dijo Alejo Carpentier. Los periodistas de hoy son los historiadores del mañana. El periodismo es el oficio más lindo del mundo. Gabriel García Márquez. Pues bien, para empezar a hablar sobre la historia del periodismo en el departamento, que es el tema que nos ocupa en esta ocasión, creo que deberíamos de remontarnos hasta hablar de un personaje de la vida histórica del país, como lo fue Simón Bergaño de Villegas, que durante mucho tiempo vivió en la democracia, en Escuintla. Se dice que, bueno, Simón Bergaño de Villegas era de origen español, pero llegó muy joven a Escuintla y se radicó allá en el municipio de la democracia y ahí estuvo durante mucho tiempo y fue editor de varios periódicos. O sea que cuando hablamos de los orígenes del periodismo en Escuintla estamos hablando de un precursor que se llama Simón Bergaño y Villegas. Pero también, para acercarnos un poco más a la actualidad de lo que es el periodismo, pues tenemos datos de que en la década del 50-60 empieza a circular el periódico Costa Sur, del periodista recientemente fallecido Álvaro Chévez. Aprovechamos esta ocasión para enviar el pésame a su familia y a toda la comunidad periodística de Escuintla por el fallecimiento del periodista Álvaro Chévez, de quien se tiene registros que fue en el año 50-60 que él empezó a editar y a hacer circular el periódico Costa Sur. Posteriormente, en 1969, en Tiquizate, Escuintla, también empieza a circular el periódico Litoral Pacífico a cargo del periodista Raúl López Argueta. A principios de los 70, en Santa Lucía, Cochumalhuapa, también empieza a circular el periódico Sendero del periodista Alfredo Morán. Y más o menos en el año 76, el periódico El Estudiante, del periodista Julio Coronado Espinosa, quien fuera asesinado frente a su oficina un 25 de julio de 1980. Realmente no existen datos muy fieles sobre la aparición de otros medios que los hay. Estuvo circulando por esos días también la revista Panorama de Escuintla, y otros periódicos ahí, que a partir de ello ha surgido la idea, antes de que empezara esta actividad, este conversatorio, de poder realizar un registro de todos estos medios y poderlo tener a disposición de los interesados en el Centro Cultural de Escuintla. Así que, para entrar en materia y con esta introducción que valía la pena hacer para dar contextualidad al tema que hoy abordamos, voy a presentar al periodista Bernardo Solares Revolorio para empezar a hablar sobre este tema del periodismo en Escuintla. Bernardo Solares, ¿cuál es la evaluación que usted podría hacer sobre el desarrollo del periodismo en Escuintla, e incluso hacer, digamos, una comparación del periodismo que se hacía hace unas tres décadas con el periodismo que se hace actualmente? Gracias, gracias Mario. La verdad es que remontarnos a la actividad periodística durante varias décadas en el departamento de Escuintla, es más que todo hablar de las dificultades que el periodismo de provincia ha debido enfrentar para desarrollarse, para sobrevivir, para llegar a los públicos diversos de nuestra sociedad. En primer lugar, se han dado épocas difíciles en cuanto a seguridad para la gente de prensa. Obviamente, dificultades económicas por el poco apoyo que se recibe del sector privado en la provincia, por aquella gente que no cree en la publicidad o no cree en el alcance de los medios de comunicación. Y en esto abarco a todos los medios. No obstante, ha habido gente con esa madera especial, y perdonen que lo diga, pero es así. Los periodistas nacemos con una madera especial, que es la que nos inclina a este tipo de actividades. Estoy seguro de que la mayoría de periodistas pensó que había nacido para otra cosa y terminó siendo periodista. Es una experiencia incluso personal, pero es una realidad, porque la vena de expresarse, la vena de hacer uso de nuestra libertad de expresión, pues es algo encomiable en cuanto nos ha tocado a veces tener que defender esa libertad. El periodista de provincia incluso a veces es visto con cierto grado de discriminación, pero precisamente porque no se valora o no se acerca a la gente a evaluar ese papel que juega. A nivel nacional, porque la expresión de un municipio, de un departamento, contribuye a formar esa expresión nacional. Pero en cuanto a comparaciones, yo le diría al licenciado Rivera que lamentablemente tengo que decir esto. Yo ingresé al periodismo escrito y mi vida ha sido el periodismo escrito fundamentalmente. En aquella época, una de las grandes preocupaciones del periodista era manejar el idioma. Era muy cuidadoso para escribir, para fijarse en lo que hacían los periodistas de renombre. No existía la computadora con diccionario incorporado, no había más que un corrector de estilo en las plantas de redacción. Y eso nos llevó hasta donde era posible a utilizar el idioma en la forma más correcta que la época nos permitía. Hoy, con mucha pena, con mucha tristeza, veo que hay toda una generación de periodistas, y perdonen la expresión, que atropella, que atropella nuestro idioma. Cuando vemos en los canales de televisión o en los medios escritos, tenemos expresiones como agendar, aperturar, accesar, que no existen en el idioma español, que no son verbos del idioma español. Más recientemente, he oído decir, por ejemplo, vamos a iniciar a un conversatorio. Esa preposición a no va con el verbo iniciar, aunque pareciera, obviamente que se está utilizando de un sinónimo de comenzar. Pero no es así, no podemos decir, voy a iniciar a comer. Esa A está de más, pero se está escuchando mucho, se está escuchando mucho en nuestro idioma. Y así, diría yo, que hay muchos vicios de los cuales nos estamos preocupando muy poco de corregir. Yo hago un llamado a los colegas periodistas, especialmente a la juventud que está haciendo periodismo en Guatemala, a que defendamos nuestro idioma. El español, obviamente, es un idioma que es riquísimo y su misma riqueza nos permite comprenderlo, aun cuando lo hablemos atropelladamente, lo comprendemos. Y se logra la comunicación, pero no es lo mismo comunicarnos que comunicarnos bien o comunicarnos de la mejor manera posible. Esto es uno de los aspectos, pues, obviamente, que merecen hacer comparación. Porque la tecnología sirve mucho hoy, pero al mismo tiempo, nos hace como desviarnos un poco de la ruta marcada por la Academia de la Lengua. Eso creo, Mario, que resume mi participación por ahorita. Muy bien, para continuar, vamos a hacerle el micrófono al licenciado Aristides Crespo, que como ya dijimos, él ha estado desde muchas décadas vinculado al mundo de las ideas, al mundo de las publicaciones, fue durante muchos años profesor de literatura, fue mi profesor de literatura, de ahí viene esa relación que hemos mantenido con Aristides Crespo desde hace muchos años. Y hago la aclaración, porque vale la pena hacerla, ha estado vinculado como columnista a muchos medios de comunicación, y ha sido, que también vale la pena decirlo, un mecenas para la gente que escribe, la gente que hace publicaciones en el Departamento de Descuentos. Amigo Crespo, usted que ha tenido la oportunidad de estar en los dos lados, o sea, como columnista, como director de periódicos y también como funcionario público, ¿cuál es la opinión, cuál es la evaluación que usted haría del periodismo en el Departamento de Descuentos? Muchas gracias, Mario. Muy buenos días a todos los que integramos esta mesa en esta oportunidad, con mi saludo al señor alcalde de Palín y a los amigos que están aquí presentes. Primero, tenemos que enviar una felicitación a los periodistas de todo el país, y por supuesto, especialmente a los periodistas de Escuintla, ahora que el 30 de noviembre estarán celebrando el Día del Periodista. Por otro lado, escuchando a Bernardo Solares, no cabe duda entonces que habrá que recordar que el periodismo lleva una misión pedagógica, o sea, que el periodismo dijo, alguien antes debe ser docencia. Nosotros por eso nos metimos a este tipo de cosas hace muchísimo tiempo. Del magisterio pasábamos a hacer periódicos, comenzando desde periódicos murales, periódicos a mimeógrafo, de todas formas. Pero más que periodista, yo me considero un buen lector, entonces yo leo a los periodistas del momento, y ahora que estaban mencionando a los periódicos de Escuintla, habrá que recordar algunos periódicos que yo creo que están olvidados. Tengo idea de don Luis Felipe Torres, que fue alcalde de Escuintla, que tuvo un periódico que se llamaba Izquintepeque. También Aldo Godoy tuvo un periódico que se llamó El Informador Escuintleco, El Enfoque de Mario Morales, hablando estrictamente de la ciudad, en donde habría que agregar el heraldo de Freddy Morales, que está en esta mesa y que ahora lo están publicando otros colegas suyos en Escuintla, y el estudiante, por supuesto, de Julio Coronado, que en paz descanse y que marcó una época, una era, diría yo, para mucha de la gente que está en esta mesa, que de los ochentas para acá, o de los setentas para acá, comenzaron a hacer sus pinitos literarios ahí en El Estudiante, que hizo mucho movimiento, digamos movimiento y mucho ruido dentro del ámbito del periodismo. Habrá que mencionar de Santa Lucía Coatzumalhuapa, Alfredo Morán con su sendero, son los más antiguos del departamento, ahí tiene también un periódico Carlos Barranco, que es un buen escritor, que se llama Coatzumalhuapa, si no estoy mal. Quiero recordar a don Álvaro Chévez en la democracia, con Costa Sur, al litoral pacífico, que ya Mario dijo aquí, que es uno de los pioneros del periodismo en Escuintla, el litoral pacífico, allá en Tiquizate, de don Raúl López Argueta, que por ahí anda todavía su hija sacando el periódico en la ciudad de Escuintla. Y por supuesto hay que mencionar la revista, ¿verdad? Hay que reconocer el trabajo que Mario Rivero hace en Palín con el Chiltepe, el Chiltepe News. Antes Israel Soto Santizo sacó Panorama, antes ustedes en Palín, El Sol de Palín, y otros periódicos que como avances magisteriales, era un periódico que con las palpitaciones de los maestros salía en el departamento de Escuintla. Eso significa que el periodismo departamental o el periodismo a nivel nacional tiene que estar sumamente ligado con el aspecto de enseñar. Yo creo que ahí coincido con Mario Solares de que el periodismo debe buscar cómo enseñar a la gente, no sólo cómo informar. Pero naturalmente que todo esto requiere un esfuerzo grande. Los que están en esta mesa saben como Freddy, como Mario, cuánto les cuesta sacar su revista o su periódico, cuánto cuesta un noticiero en la radio o en la televisión. Eso cuesta mucha plata y he visto cómo andan ahí los periodistas tratando de que la gente comprenda que la información y que a través de la información, a través de los periódicos, podemos dar a conocer nuestras actividades o nuestros negocios, si fuera el caso. Entonces, yo creo que hay una época de florecimiento y una época también en donde es como que se duerme después de la persecución ideológica que se hizo en el año 80. Tal vez ahí se pierden un poco las aspiraciones periodísticas. Yo creería que es importante que en Escuintla nos preocupemos en hacer un recuento histórico. Yo creo que los que estamos en esa mesa estamos obligados a hacer la hemeroteca del departamento de Escuintla, en donde podamos tener todos los periódicos, todas las revistas, todos los radioperiódicos, todo lo que se produce en esta materia en el Centro Cultural de Escuintla. Así que yo los invito a que hagamos ese proyecto. Yo los invito a que a partir del día de hoy nos dediquemos a recopilar todo lo que se haya publicado periodísticamente en el departamento y que lo tengamos almacenado para orientación de la gente, de los estudiantes, de los que están en este momento con las palpitaciones literarias, para que acudan a un lugar en donde vean cuál es el inicio y hasta dónde va en materia periodística nuestro departamento. Así que yo encantado de participar con ustedes esta mañana, en esta mesa, con gente que ha manejado el tema periodístico. Yo reconozco la labor de Mario Solares, no solo en la prensa, sino que a través de sus publicaciones, a través de su vena histórica y de sus libros que ha publicado. Y sé también de lo que ha hecho Echeverría y Freddy Morales, tratando de engrandecer a nuestro departamento, que en esta materia creo yo que tenemos que ponernos al día. Gracias, Mario. Muy bien, amigos, estamos abordando el tema de la historia del periodismo en el departamento de Escuintla, en conmemoración del Día del Periodista que se celebra el próximo 30 de noviembre. Vamos a ir a un corte y continuamos en breves momentos. ¿Sabía que Galaxy Vision le da más por su dinero? Tenemos la más amplia gama de canales y la cuota más baja del mercado. Una razón más para estar con nosotros. Galaxy Vision, 100% Palineco. Quiero a través de este importante medio de comunicación como es Tele12 y sus redes de cable Galaxy Vision, enviarle un cordial saludo a todos los periodistas y comunicadores sociales del municipio de Palín. Y por qué no decirlo, del departamento de Escuintla, ya que en este mes se está conmemorando un aniversario más del Día del Periodista, que específicamente es el día 30 de noviembre. Así que para todos ustedes, amigos y amigas periodistas y comunicadores sociales, nuestro reconocimiento, nuestro respeto y nuestra admiración. Fotografía digital de Pulso Producción este ofrece enmacados, fotomontajes, collages, carnes, invitaciones, masas vinílicas y restauraciones. Además de fotos urgentes tamaño, cédula y pasaporte en solo 10 minutos, también cubrimos asociamientos importantes, bodas, graduaciones, cumpleaños y mucho más. ¡Colegios, precios especiales! Pulso Producción es 1ª Avenida, 1-937-4. ¡Mantenerte al día te conviene! Porque de esta forma podrás gozar siempre de la mejor señal, participar de los diferentes sorteos y promociones que realizamos a lo largo del año, y te evitarás pagar cuotas de 20 quetzales por mes atrasado. Además, al pagar 6 meses de servicio, te regalamos una mensualidad. ¡Haz tus cuentas! ¡Estar al día te conviene! ¡Galaxivisión! 100% Palineco. Conjunto de Marimba Infanto Juvenil, Linda Palineca. Se pone a sus órdenes para cualquier evento social y cultural, bodas, cumpleaños, aniversarios y mucho más. Encuéntrenos en 5ª Avenida 4-53, Zona 3, o llamándonos a los teléfonos 5892-9709 y 7882-7002. Ya a la venta, el disco de Al Compás de Linda Palineca, Volumen 1. ¡Adquiérelo con nuestros integrantes! ¡No busques más! Obtén tu fotostática de título o diploma al instante. Solo en Pulso Producciones, 1ª Avenida 1-37, Zona 4. Librería y Serigrafía Agape pone a sus órdenes los servicios de fotocopias, encuadernados, tratados y de todo en útiles escolares. Además de serigrafía en playeras lisas, tipo polo, chumpas, pants y mucho más. Librería y Serigrafía Agape, atendiéndole en el amor del señor. Avenida Central, 2-33A, Zona 2, Palín. Hola, ¿qué tal? Te salgo a tus amigos de Capaz de la Sierra y... ¡Cantes! Y no le cambies porque estás viendo Tele 12. ¡Oy no! Echeverría, buenos días. Bienvenido a este panel, a este conversatorio municipal. Yo quisiera plantearle la siguiente pregunta. ¿Qué evaluación puede hacer usted sobre el periodismo, la historia del periodismo en Palín? Usted que ha sido uno de los artífices desde hace unas tres décadas del periodismo en Palín. ¿Qué podría decirnos al respecto a este panel, ahora que estamos a punto de celebrar el Día del Periodista y estamos hablando de la historia del periodismo en Escuintla? Bueno, Mario, muchas gracias. Un saludo fraternal para todos los amigos que componen esta mesa de diálogo y especialmente para las veas damas que representan el orgullo y la belleza del pueblo de Palín. Es agradable retornar a este pueblo conocido como la Cuna del Viento, de mucho esfuerzo para la gente que acá labora y que hace tanta actividad. Bien, yo quiero comenzar con este panel diciéndoles de que el primer contacto que tuve yo con los medios de comunicación, con los periódicos impresos, fue de la siguiente manera. Yo estudiaba en la escuela pública de Palín y a las seis de la tarde salía y corría para la casa, tomaba una bicicleta e iba a traer el periódico El Imparcial. Yo repartía el periódico El Imparcial de seis a siete de la noche, eran más o menos como veinte ejemplares. Entonces, ahí comencé yo a conocer que era un periódico, porque yo trabajaba eso, estaba muy jovencito, estaba en sexta primaria, me imagino, y entonces ahí tuve el primer contacto. Después de eso, ya venía acá un vendedor de periódicos, yo compraba el gráfico, pero no para leer columnistas ni noticias ni nada, porque yo estaba muy joven. Entonces, lo que yo leía era, y lo que a mí me apasionaba era el día lunes, ver cuántos goles había metido un municipal, eso era lo que yo hacía. Pero de ahí viene creciendo ya la lectura, ya empecé a leer el diario de un escribiente, ya empecé a leer columnistas y todo, y posteriormente cuando yo voy a estudiar a Escuincla, me involucro en el periódico El Estudiante de Julio César Corona Ospinoza con Mario Rivero. Pero mi tema es Palín, entonces yo regreso aquí a Palín y comienzo a leer periodos locales. Pero el mismo señor este que les digo que vendía el periódico, me dice un día, pero usted me dice, allá mataron a un señor aquí en la entrada para Santa María de Jesús, dice que el policía me dio el nombre del que mataron, cómo iba vestido y cómo lo habían matado, será que usted no me lo pasa a la máquina, me dice. Con mucho gusto le digo yo, Lolo se llamaba el señor con mucho gusto. Y yo fui a la máquina a escribir y hice la nota, pero yo más o menos la reacté como actualmente, siguiendo las 5 W. dónde, cuándo, cómo y a qué horas y cómo había sido el ocenato. Y el otro día sale la publicación en Prensa Libre, en Prensa Libre, con mi nombre y todo. Y aún la tengo, es una nota pequeña, yo la tengo. Lo único que yo la recorté y la recorté mal porque no guardé la página para que hiciera Prensa Libre y la fecha. Pero siempre la tengo ahí. Entonces ahí comienzo yo a ver eso y a ir creciendo ya en las escuelas con periódicos morales. Luego aparece el viento de Palín de don Carlos O. Morán, un periódico cultural, un periódico palineco, impreso en aquellas imprentas de antes, de tipo, donde hacían el imparcial, con fotos en blanco y negro. Todos, todos blanco y negro, un papel periódico, tamaño, el formato era más grande que el que se usa actualmente. Y ahí empezamos a hacer algunas notitas, algunas historias del pueblo. Era bastante difícil, ¿no? Porque la persona que tenía el medio se tenía que ir para Guatemala, tenía que ir a revelar una foto, tenía que hacer un montón de trabajo. Costaba mucho. En cambio, ahora es todo es a través del internet. Inmediatamente llega el periódico, a la imprenta, se lo entregan al siguiente día, ya lo comienza a repartir. Vientos de Palín era un periódico interesante acá. Luego van surgiendo otros medios de comunicación en el pueblo, como revistas. Aparece un periódico que se llamaba Fedecocagua, que lo dirigía nada menos que el tigre Yantuchi, como decían los Avelos, el hermano del señor Alcalde, él trabajaba en Fedecocagua. También aparece el periódico La Ceiba, el periódico Gente, el periódico El Sol. Medios de comunicación que se fueron afianzando acá en el pueblo, gracias a algunas personas que nos daban anuncios, que escribían también. Luego aparecen unos periódicos mimeografiados que se relacionaban con el deporte de acá, de Palín. Yo traje algunos ejemplares que están por ahí. Hay unas caricaturas que las hacía Chiqui y Kodosh, bien interesantes. Todo eso ya es historia del periodismo acá en Palín. Posteriormente, pues, van surgiendo ya otros medios de comunicación. Llegan las empresas de cable, llega Radio Cagawinakel. Y eso es sumamente importante, porque el pueblo ya se está dando a conocer más. Surgen nuevos valores en el periodismo. Jóvenes que están incursionando, algunos lo hacen empíricamente, otros estudian. Pero ya esto se ha modernizado. Ya el periodismo en Palín ya es totalmente diferente. Hasta que llegan las revistas, por decir, modernas, como la revista que está dirigiendo Mario El Chiltepe. Yo siento que los jóvenes de ahora, pues, tienen quizá más facilidad para trabajar en medios de comunicación. Los que hacían los periódicos antes nos costaba mucho, demasiado nos costaba el trabajo, tanto la publicidad como hacerlo. Ahora ya todo está más fácil. Hay nuevos mecanismos. Un reportero acá en Palín hace una nota y en cinco minutos ya está en la reacción y, si es posible, el otro día ya está impresa. Antes había que tomar la camioneta, había que ir a Guatemala, había que revelar, había que hacer un montón de cosas. Pero hoy ya todo es diferente. Así que me complace, pues, de que los jóvenes estén abriendo esas venas de la comunicación, estén manifestándose a través de cualquier medio. La historia del periodismo en Palín se remota más o menos a los años 50, 60. Nosotros que ya a principios de los 80, a finales de los 70, estuvimos haciendo. Y acá tenemos un periódico que se llama El Sol. Este fue uno de los primeros periódicos que hicimos, periódicos que se publicaban en blanco y negro. La tecnología todavía no estaba a la altura de las circunstancias en que se encuentra hoy. Me llama la atención aquí anuncios como la fábrica de muebles San Cristóbal, la clínica dental de Don Rosso Ramón Mazariegos, la clínica dental también de César Romero, la sastrería universal del ya fallecido Héctor Manuel López, negocios que ya dejaron de existir. Teníamos secciones muy importantes como primer plano donde le hacíamos un reconocimiento a los personajes de Palín. Aquí, por ejemplo, aparece la profesora Elvira Navas en primer plano donde se le hace un reconocimiento por su… También teníamos el rostro del mes donde publicábamos a chicas bonitas de la población que ellas salían como parte del rostro del mes. O sea, tantas anécdotas, tantos recuerdos. Y sí, aquí escribía varios amigos, entre ellos Ebeldo Yantucci, que tenía una sección que se llamaba El Tigre. Y sí, Yantucci también hizo periodismo. O sea, era una época muy romántica del periodismo en Palín, pero que ha sentado las bases para hasta llegar a toda esta nueva generación que la verdad es muy emocionante verlos que sientan esa pasión por el periodismo hasta llegar a periódicos como Infórmate Palín, que ya circula bastante en el municipio. Y es muy importante porque esto es parte de la historia del periodismo en Palín y es parte de la historia del periodismo en el departamento de Escuintla. Pero para continuar voy a presentar a otro gran amigo de muchas batallas que también era parte de esa mesa de redactores del periódico El Estudiante, que vale la pena recordar algo. Ese periódico El Estudiante contó mucho con el apoyo en ese entonces del periodista Bernardo Solares, que por aquella época se desempeñaba como jefe de Relaciones Públicas de Telgua y Guatel, Guatel ahora Telgua, y pues era fundamental el apoyo que contábamos, que podíamos contar de esa oficina para el sostenimiento mensual de ese periódico. Voy a presentar entonces a Freddy Morales, un periodista de muchos años, de mucha trayectoria, un periodista de muchas luchas, corresponsal de medios de la capital y quien ahora lo tenemos también para que nos dé su testimonio sobre la historia del periodismo en Escuintla, las fortalezas, debilidades, y por qué no decir tristezas que también se han vivido en ese bregar del periodismo en el departamento. Freddy. Gracias a los compañeros de los medios de comunicación aquí presentes por estar dándole cobertura a este evento que es importante que quienes nos sintonizan entiendan que el periodismo es una pasión. El periodismo es un virus que se le mete a cada uno, que se nos ha metido a cada uno de nosotros y no podemos evitar el poder trasladar la información. Mario me ha indicado la situación, las tristezas, las anécdotas del periodismo. Quiero indicarles que un servidor tuvo la oportunidad como Arturo Echeverría de tener el primer contacto con el periodismo andando en las calles de Escuintla vendiendo precisamente los periódicos de aquel entonces como El Gráfico, La Hora, Prensa Libre, El Imparcial. Estamos hablando de un servidor 1972. En 1972, en 1973, Francisco Noé Castillo, quien empezó a trabajar como corresponsal del periódico La Nación en aquel entonces, empieza a dar la oportunidad de poder llevar algunos pequeños apuntes para poder transmitirlos en el periódico que él dirigía. En este momento no me acuerdo, pero fue importante el poder llevar el periódico a cada casa, a cada hogar de los Escuintlecos vendiéndolo a cinco centavos en aquel tiempo, en el 72, 73, irnos enterando de lo que acontecía tanto en Guatemala como a nivel internacional. Eso es parte de la esencia de un periodista empírico como es un servidor que de allí fue llamado a formar parte siendo estudiante del Instituto Nocturno de Educación Básica Minerva, cuyo uno de los maestros de literatura en ese entonces o de estudios sociales era el actual diputado que lo tenemos en la mesa, el licenciado Aristides Crespo Villegas que fue también parte de los mentores que nos ayudó a comprender la historia tanto nacional como internacional y eso pues entró en el corazón para poder seguir llegando a hacer periodismo. En 1975 Julio César Coronado Espinosa que yo le llamo y le hemos llamado con varios periodistas de esa generación le llamamos el príncipe de los periodistas escuintlecos pues nos llama a ser parte del periódico El Estudiante característica especial del periódico El Estudiante y que muchos periódicos en la actualidad carecen es que el periódico El Estudiante tenía una línea de dirección el periódico El Estudiante y los que están aquí que formaron parte de ese periódico no me dejarán mentir tenía lo que muchos periódicos en la actualidad carecen que es la conciencia social ese periódico Estudiante iba directamente a crear conciencia social en los diversos estratos de la población escuintleca tan es así que eso llegó a costarle la vida a Julio César Coronado Espinosa ya que en aquel entonces inmersos en una guerra interna en una guerra de clases interna en una lucha interna en el cual prevalecían los intereses de la oligarquía que siempre ha querido someter al pueblo de Guatemala pues el estudiante se plantó en aquel entonces como un periódico de lucha como un periódico de denuncia lo cual muchos de los periódicos en la actualidad si hacemos una comparación no lo tienen yo siempre he dicho lo he reiterado y lo sostengo los medios de comunicación han sido son y serán siempre medios de subsistencia para los periodistas porque la mayoría de las personas que nos dedicamos a tener un medio de comunicación es porque queremos ganar para los frijoles así así con sinceridad lo digo porque queremos tener un medio de comunicación para llevar el pan a la mesa de nuestros hogares pero sin embargo muchos han olvidado que la esencia del periodista aparte de ser un negocio también es parte de la denuncia colectiva que debe de tener el periodista no debe de olvidar que es un protagonista es una persona que es ojos oídos y voz del pueblo que no puede expresarse como debe ser por eso yo tengo a mi lado aquí a un licenciado en periodismo relativamente joven en comparación a la edad nuestra recuerdo los tiempos de inicio de la mayoría de nosotros éramos muy románticos demasiado románticos para meternos en esa lucha en la cual muchos perdieron la vida el caso de Julio César Coronado Espinosa el caso de otros compañeros que han perdido la existencia no recuerdo nombres ahorita pero si hablamos de Escuintla Julio César Coronado Espinosa oh si gracias Víctor Manuel Pacheco Quiñones con un radioperiódico El Clarín también él murió hace poco pero murió en la pobreza luego de haber dado muchos años de periodismo luego de ser exiliado irse a Cuba mantenerse exiliado durante muchos años retorna y él dice yo quiero morir en mi ciudad en mi pueblo en Escuintla en mi Guatemala aunque sea pobre pero quiero morir ahí pero hizo un periodismo de combate de denuncia como olvidar también en Radio Tropicana gracias Arturo que me está refrescando la memoria que es parte de la historia del periodismo Escuintleco que eso era antes hoy un periodista se queja así con sinceridad lo digo un periodista joven se queja porque alguien le hace una mala mirada porque alguien simple y sencillamente no le abre la puerta para darle una noticia pero si es un periodista inteligente si es un periodista que quiere tener la noticia busca otras fuentes hoy no hoy ha cambiado todo se ha modernizado y sin embargo con esa modernización muchos han caído en la inercia en donde ya no investigan y el periodismo antes era un periodismo investigativo las crónicas que se hacían con todo respeto lo digo eran crónicas donde temblaban los gobiernos donde si algo era algo era dañino para el pueblo era de denuncia como olvidar a Juan o Rivera Santizo en el radioperiódico el independiente cuando con esos esos editoriales combativos pues denunciaba las masacres las atrocidades que se cometían contra el pueblo de Guatemala en los gobiernos represivos de Lucas García todo eso está en la memoria de los palinecos porque acá también se sufrió Amatitlán Escuintla la costa sur sufrió todo eso pero había un periodismo con pasión un periodismo romántico que lo denunciaba y la mayoría de ellos ya están en el más allá pero si dejaron un legado que queremos que las nuevas generaciones también lo tengan porque son repito voz oídos y la parte de denuncia por eso estimados compañeros periodistas que están saliendo aquí en Palín y donde nos ven sigan siendo eso que tiene que ser el periodista la voz del pueblo para que el pueblo siempre tenga quien denuncie las atrocidades de quienes están gobernando tenemos acá un diputado tenemos acá un alcalde pero también ellos cometen errores a ellos también hay que decirles donde están fallando ¿por qué? porque esa es la esencia del periodismo y solamente así ellos van a comprender que son parte del pueblo y que el pueblo es quien les paga lo que ellos están ganando y por lo tanto con todo respeto se los digo ellos tienen que dar cuenta al pueblo de qué es lo que están haciendo con el salario que les da el pueblo gracias les agradezco mucho Mario porque también quiero decirles que no hemos permitido que muera esa enseñanza que nos dejó el príncipe de los periodistas escuintlecos Julio César Coronado Espinosa que es la denuncia en base a información fidedigna así que Dios les bendiga y gracias por el tiempo Mario muchas gracias representante de las nuevas generaciones de gente que está haciendo periodismo él es el licenciado Carlos Gómez actualmente es director de Radio Cahuinaquel y él nos va a hablar sobre esa esa visión de las nuevas generaciones y el periodismo que se está haciendo actualmente gracias licenciado Mario la verdad que estamos muy agradecidos dichosos de poder compartir con personajes que tienen su propia trayectoria dichosos de estar compartiendo con ustedes porque escuchar las experiencias de personas que están en el periodismo 25 30 años es extraordinaria digamos esas experiencias no cabe duda que de lo que yo he escuchado pues estoy totalmente de acuerdo creo que las nuevas generaciones tenemos compromisos sumamente importantes porque estamos digamos perdiendo algunos elementos esenciales del periodismo guatemalteco verdad porque hoy las nuevas generaciones por ejemplo hemos perdido una práctica que para mí en lo personal sigue siendo sumamente importante ahora hay muchos jóvenes periodistas profesionales como mi persona pero hemos perdido una esencia sumamente importante como la de ver escuchar y leer periódicos hay muchos periodistas que muchas veces ni siquiera su propio medio les interesa verdad yo creo que esa es una esencia sumamente importante el periodista tiene que escuchar la radio porque tiene que estar pendiente que sucede digamos en algún momento pero las nuevas generaciones ya no lo hacemos ya no vemos digamos los trabajos periodísticos de la televisión mucho menos leer un periódico verdad entonces yo creo que son elementos sumamente importantes yo conozco estando en la universidad a muchos colegas que estudiaban pero muchas veces ni siquiera miraban o ni siquiera conocen a los periodistas que escriben o los periodistas que hacen digamos el trabajo en la televisión o en la radio verdad entonces decía para qué estamos aquí entonces verdad algo que creo que ustedes lo siguen haciendo hay periodistas que por alguna razón ya no está digamos ejerciendo la profesión pero si está en su casa está pendiente de estos tres medios verdad por supuesto que ahora hay muchas facilidades y eso de alguna u otra manera pues también facilita la información en el caso nuestro digamos creemos que hemos aportado algo distinto a nivel local verdad poder hacer periodismo en el propio idioma en este caso el idioma maya poco más creo que para nosotros ha sido novedoso para la gente seguramente igual pero somos nosotros los que hemos aprendido también a hacer periodismo en el idioma poco más que no ha sido fácil la verdad que nos sigue costando digamos ese trabajo sin embargo la gente también se ha identificado digamos hacer este tipo de trabajo y hay algo que también hoy nos satisface la radio precisamente este mes cumple 15 años pero cuando nosotros empezábamos a hacer este trabajo los demás medios a nivel local no hacían también digamos una entrevista por ejemplo en el idioma poco más ahora después de 15 años nos damos cuenta que no solo la radio está haciendo ese trabajo hemos visto que los medios escritos televisivos también lo están haciendo en el idioma poco más yo creo que son elementos sumamente importantes que nosotros debemos de resaltar porque si la radio no existiera yo seguramente estoy convencido que los demás medios no lo estuvieran haciendo también verdad lo decía también Bernardo Solares todos empezamos en este campo no porque nosotros nacimos para eso yo recuerdo que tuvimos la dicha y la oportunidad de tener un espacio en la radio y ahora somos lo que somos yo estoy totalmente convencido de que si la radio no hubiera existido yo no estuviera acá verdad yo ni siquiera hubiera estudiado digamos comunicación sin embargo tuve la dicha de estar en este medio y bueno dijimos tenemos que prepararnos también yo he aprendido de que las nuevas generaciones no podemos digamos hacer el periodismo digamos de manera empírica esto sin ofender a ustedes yo sé que ustedes han hecho un trabajo sumamente importante pero las nuevas generaciones han ido cambiando y ahora nosotros tenemos la necesidad de aprender primero la teoría verdad porque decía lamentablemente hay nuevas generaciones que están digamos en el campo empíricamente pero desconocen mucho tenemos la necesidad de ir a la universidad tenemos la necesidad de aprender parte de la teoría incluso yo he tenido la oportunidad de ir en otros digamos conversatorios a nivel nacional y yo sigo convencido no importa si nuestro medio sea local pero tenemos que prepararnos ¿por qué tenemos que prepararnos? porque es la misma necesidad estamos en el siglo XXI y esa necesidad es urgente por eso es que estemos en algún barrio o en alguna comunidad o en el departamento tenemos que prepararnos de eso estoy totalmente de acuerdo porque es una necesidad no es un lujo es una necesidad y también por esa misma razón es que vale la pena recordar de que el trabajo que estamos haciendo tratamos la manera de que sea lo mejor porque siempre estamos convencidos sea quien sea la persona que nos está viendo que nos está leyendo que nos esté escuchando también debe estar convencido que nuestro trabajo es profesional aún hay gente que estamos a nivel digamos local y nos dicen son periodistas chafas ¿verdad? entonces y uno está convencido de decir de que no es así o sea decir nuestro trabajo pero primero tenemos que estar convencidos nosotros que el trabajo que estamos haciendo es profesional ¿verdad? y que ese trabajo prácticamente debe de recibirlo de esa manera también el oyente el lector o el televidente ¿verdad? porque todo trabajo es una profesión y cuando uno se dedica profundamente ya ustedes lo decían al periodismo hay que darle pasión eso significa profesión digamos profesionalismo porque lamentablemente ya lo decía también Freddy que como primera instancia hacemos periodismo porque también tenemos una necesidad digamos económica de eso estoy totalmente convencido pero a la par de eso también ese trabajo debe ser digamos con mucha responsabilidad creo que ahí hay otro elemento sumamente importante que las nuevas generaciones hemos perdido sacamos una nota o publicamos una nota no importa digamos que tan buena esté la nota lo que queremos es que nos paguen por publicar esa nota cuando en realidad no debe ser así nosotros digamos a través de la radio a veces nos llamamos la atención si alguna nota salió mal y decimos ese error no se vuelve a repetir una siguiente información sin embargo seguimos cometiendo errores pero también seguimos aprendiendo entonces prácticamente hablar de este tema desde mi punto de vista es bastante compleja y para nosotros de las nuevas generaciones prácticamente es un principio porque tener 10 años haciendo periodismo no es lo mismo alguien que lleva 30, 40 años por ejemplo a nivel local a través de la radio creo que también hemos inculcado de que a través de un idioma maya se pueden divulgar muchas cosas que se han ido perdiendo ¿verdad? y en el caso de Radio Cabunaquel para ser específico poder tener a una persona que esté trabajando el campo periodístico y que esté utilizando su traje por ejemplo también es otro gran avance porque si ustedes se dan cuenta a nivel nacional son pocas yo de lo que tengo conocimiento yo no sé si ustedes también me afirman esto pero esa única mujer periodística que yo la he visto en la televisión ¿verdad? Ana Lucía Morales que trabaja en Guatevisión la única que yo he podido verla digamos ¿verdad? en este caso mujeres hay hombres pero desafortunadamente nosotros no nos identificamos digamos de manera inmediata con nuestra cultura a menos que estemos hablando en nuestro idioma digamos ah aquel es maya o comam cacchiquel o quiché pero una mujer es digamos escasa en el campo periodístico ¿verdad? entonces también es otro aporte que creemos nosotros que a nivel local y departamental lo estamos haciendo ¿verdad? Muy bien amigos estamos abordando el tema de la historia del periodismo en el departamento de Escuintla en conmemoración del día del periodista que se celebra el próximo 30 de noviembre vamos a ir a un corte y continuamos en breves momentos ¿sabía que Galaxy Vision le da más por su dinero? tenemos la más amplia gama de canales y la cuota más baja del mercado una razón más para estar con nosotros Galaxy Vision 100% Palineco quiero a través quiero a través de este importante medio de comunicación como es Tele12 y sus redes de cable Galaxy Vision enviarle un cordial saludo a todos los periodistas y comunicadores sociales del municipio de Palín y por qué no decirlo del departamento de Escuintla ya que en este mes se está conmemorando un aniversario más del día del periodista que específicamente es el día 30 de noviembre así que para todos ustedes amigos y amigas periodistas y comunicadores sociales nuestro reconocimiento nuestro respeto y nuestra admiración Fotografía Digital de Pulsa Producción este ofrece enmarcados fotomontajes collages carnés invitaciones masas vinílicas y restauraciones además de fotos urgentes tamaño cédula y pasaporte en solo 10 minutos también cubrimos asociamientos importantes bodas graduaciones cumpleaños y mucho más colegios precios especiales Pulsa Producciones Primera Avenida 1-9-37-0-4 Mantenerte al día te conviene porque de esta forma podrás gozar siempre de la mejor señal participar de los diferentes sorteos y promociones que realizamos a lo largo del año y te evitarás pagar cuotas de 20 quetzales por mes atrasado además al pagar 6 meses de servicio te regalamos una mensualidad haz tus cuentas estar al día te conviene Galaxy Vision 100% Palineco Conjunto de Marimba Infanto Juvenil Linda Palineca se pone a sus órdenes para cualquier evento social y cultural bodas cumpleaños aniversarios y mucho más encuéntrenos en Quinta Avenida 4-53 Zona 3 o llamándonos a los teléfonos 5892-9709 y 7882-7002 Ya a la venta el disco de Al Compás de Linda Palineca Volumen 1 Adquiérelo con nuestros integrantes No busques más obtén tu fotostática de título o diploma al instante solo en Pulso Producciones Primera Avenida 1-37 Zona 4 Librería y Serigrafía Agape pone a sus órdenes los servicios de fotocopias encuadernados tratados y de todo en útiles escolares además de serigrafía en playeras lisas tipo polo chumpas pants y mucho más Librería y Serigrafía Agape atendiéndole en el amor del señor Avenida Central 2-33 a Zona 2 Palín Hola que tal tesoro a tus amigos de Capaz de la Sierra y ¡Cantes! Y no le cambies porque estás viendo Tele 12 ¡Oy no! Cuando se habla de libertad de expresión en los medios de comunicación se hace referencia a un derecho social esto es aquel que constituye a los medios como entidades consustanciales a la formación de la opinión pública y de cumplir con el derecho de la información ese derecho de informar y ser informado ha sido la piedra angular en la democracia y por lo tanto no debería ser aprovechado para faltar el respeto a la vida privada o a la moral tal como lo consigna del artículo 35 de la Carta Magna que a su vez plantea claramente que quien en uso de esa libertad de expresión la viole será responsable conforme la ley el artículo 35 dice es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión sin censura ni licencia previa este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna sin embargo se debe tomar en cuenta que los derechos no pueden ser puestos al servicio de la malicia de la voluntad de dañar al prójimo de la mala fe tiene un espíritu que es la razón por la cual la ley los ha concedido y es evidentemente ilegítimo ejercerlos en contra de los fines que inspiraron esta ley para ser autocríticos hoy vamos a escuchar lo que dicen nuestros invitados sobre la libertad de expresión vamos a hacerle micrófono al periodista Bernardo Solares quien nos hará un análisis desde un punto de vista muy personal ¿cómo evalúa usted la libertad de prensa en el departamento y a nivel nacional en Guatemala periodista Bernardo Solares? creo que este es uno de los temas así más susceptibles y a la vez más controversiales parte del problema radica en nosotros mismos porque no sólo en el campo de la prensa sino en otros campos de la vida no sabemos utilizar nuestras libertades nos dan una libertad o como se dice popularmente nos dan la mano y nos queremos agarrar el pie si no sabemos usar nuestras libertades seguramente nos vamos a meter en serios problemas y esos problemas se los vamos a achacar a la represión a la censura y a muchas otras cosas se los digo porque personalmente en algún momento de mi vida cuando valga la jactancia llegué a estar en la cumbre del periodismo uno siente que tiene poder uno siente que tiene poder y a veces la tentación de usar ese poder en forma negativa es delicada muchos muchos de los problemas en que nos hemos metido o se han metido otros colegas es por eso o sea usemos nuestra libertad pero aprendamos a usarla y aprendemos también en el ejercicio a defenderla pero ojo con eso y voy a referirme precisamente a algo que decía el amigo Carlos Gómez a veces se nos cierran las puertas o nos molestamos porque alguien no nos atendió eso depende en mucho que nosotros como gente de prensa sepamos darnos nuestro lugar para algunas personas o personajes el periodismo es como les causa escozor hablarles de periodistas es como hablarles de una plaga y le tienen hasta miedo hasta fobia a los periodistas pero si aprendemos a darnos nuestro lugar tengan la certeza de que las puertas se nos van a abrir y una gran satisfacción para uno es que lo anuncien con cualquier tipo de personaje y lo pasen adelante y lo atiendan como uno se merece o como uno cree que se lo merece pero si no nos sabemos dar nuestro lugar nos van a somentar las puertas en la nariz o simplemente nos van a ignorar con eso hay que tener mucho cuidado yo aprovecho el uso del micrófono para también tocar algo de lo que se ha dicho aquí uno de los problemas de las nuevas generaciones de periodistas es que no están informados o sea lo mencionaban aquí los colegas si no escuchan la radio si no escuchan los programas de televisión si no leen no están informados y a veces es como meternos en Honduras al tratar temas de los cuales no estamos suficientemente enterados hay que informarse para ser buen periodista adicionalmente esto nos lleva a enriquecer nuestra cultura general y es muy bonito cuando un periodista o mejor dicho cuando la gente cree que un periodista sabe de todo ¿verdad? entonces la cultura general nos va a ayudar a eso que no nos quedemos bateando cuando oímos algún tema o si queremos opinar o informar ampliar algún acontecimiento debemos saber de qué estamos hablando también lo dijo el diputado Crespo el periodismo es enseñanza mucha gente que está allá como espectadora como parte de nuestra audiencia de nuestros lectores cree a ciegas que lo que decimos o lo que escribimos es la verdad absoluta y tal como lo decimos es correcto y es bueno entonces los medios de comunicación enseñan pero esa enseñanza debe ser correcta volviendo al tema de la libertad de expresión reconozcamos que muchas veces somos nosotros los que nos imponemos una autocensura bien por temor por un clima de violencia que desgraciadamente siempre ha rodeado toda esta actividad de represiones o porque somos periodistas dependientes de una empresa de una empresa periodística que recibe 50 millones de quetzales al año de una marca comercial y el dueño de ese medio nos va a frenar cualquier intento de señalar a esa empresa a esa firma comercial entonces si no tenemos nosotros un medio propio o no nos dan esa libertad de movernos dentro del el océano de la información automáticamente estamos censurados no podemos hacer uso de esa libertad por la que tanto clamamos y por lo que por la que tanta gente ha muerto creo al margen que de mártires ya estamos como cansaditos ya hemos tenido muchos mártires de ambos bandos por ejercer la profesión entonces tampoco nos hagamos los héroes usemos la libertad pero no abusemos de ella seamos conscientes de los riesgos que esto implica y debemos saber hasta donde están esos parámetros hasta donde llega a esa línea imaginaria de una frontera sigamos luchando por la libertad de expresarnos por el derecho de informar y de estar informados pero manejemos con mesura ese poder que tenemos es como si dijéramos utilizar un arma sabemos que tenemos un arma pero esa arma en manos irresponsables puede causar tragedias la información es un arma cuidado no nos sintamos capaces de destruir a cualquiera no nos sintamos tan capaces de enfrentar a cualquiera al final de cuentas quien sale beneficiado de esto es un público una sociedad que recibe nuestra información y que puede en un momento dado reconocernos la credibilidad de nuestro trabajo ojo con eso la credibilidad de nuestro trabajo muchas gracias al periodista Bernardo Solares quien matizó con aspectos muy importantes esa libertad de expresión de la cual todos podemos todos manejamos en este ejercicio de periodismo licenciado Crespo usted que ha estado con un pie en el agua y el otro pie en la arena que ha sido funcionario público y también ha hecho periodismo licenciado Crespo cabe la pena resaltar vale la pena resaltar de que ha sido el primer diputado que ha llegado a ser presidente del congreso pero digo esto hago mención de esto y el primer diputado es cuintleco gracias Solares primer diputado es cuintleco que ha llegado a ser presidente del congreso digo esto porque yo soy testigo de la buena relación que él ha tenido con los periodistas en Guatemala siempre lo buscan siempre han estado le tienen estima le tienen respeto y eso no es fácil para un funcionario un día hablábamos con él y pareciera que los funcionarios le tienen miedo a los periodistas tiene tres naranjas ah sí bueno por estos días de que se celebra el día del periodista los periodistas del congreso los que cubren la fuente del congreso le entregan al funcionario que más ha sido accesible con el que más han creado simpatía le entregan un reconocimiento plasmado en una naranja en la figura en la figura de una naranja y él pues nos cuenta hoy de que la recibió tres en tres ocasiones y al que más mal le cae a los periodistas pues le entregan un limón eso es parte de la actividad que realizan allá los cronistas del congreso pues él como dignatario de la nación pues ha podido experimentar esa situación de hacer periodismo y luego estar como funcionario porque también fue funcionario en Fonapaz y como dignatario de la nación ¿cómo ha podido usted sobrellevar eso licenciado Crespo? ¿cómo ha podido usted conciliar esas dos posiciones a veces tan antagónicas? Muchas gracias Mario yo creo que la palabra es cómo se ha podido sobrevivir a esta situación miren es una cuestión bien difícil mantener ese equilibrio y ese balance por cuanto que la libertad de expresión pues tiene como asidero fundamental la constitución de la república el artículo 35 dijo Mario Rivero y además la ley de emisión del pensamiento aquí en nuestro departamento somos testigos de cómo se limitaba la expresión hay que hablar de la década del 70 al 80 yo creo que son momentos difíciles si no nos hubiera muerto el periodista Julio César Coronado Espinosa si no nos hubiera dado un ataque a la radio tropicana cuando estaban precisamente difundiendo un radio periódico eran épocas de represión terribles cuando se perseguía se perseguía a sindicalistas a maestros a periodistas a abogados una interminable lista de no solo de perseguidos sino también de asesinados que como dice Nayo creo que ya de eso estamos cansados en Guatemala pero a esa ley de emisión del pensamiento hay que agregar la ley que precisamente se la decretó el congreso en el 2008 la ley de libre acceso a la información yo creo que el periodista actualmente tiene toda la libertad toda la libertad y todo el mecanismo legal para poder tener acceso a la información para que se le permita acudir a instancias municipales del congreso del ejecutivo de la corte para que tenga libertad pues de utilizar la información sin embargo yo creo que en el manejo de la información tal vez está lo que señala el amigo de la radio Cahuinaquel la capacidad la capacidad para manejar la información o sea que hay que ser en ese caso muy profesional para poderla manejar para poderla utilizar y no caer en el plano de la difamación porque entonces ahí es donde donde el funcionario se ve agredido por el periodista yo creo que en estos tiempos cuando la la legislación le ha permitido al periodista tener esos instrumentos es la mejor época tal vez que tengan el periodismo nacional en donde puede opinar con toda franqueza con toda libertad creo que lo difícil es mantenerse en la línea de lo que es la información que se puede dar al público y la información muy particular o muy privada que tenga el funcionario el alcalde Palín aquí tendría que contarnos también de su situación de sus problemas de su vida en cuanto a su relación con la comunidad en cuanto a la información de cómo se maneja realmente porque el funcionario pierde su vida particular pierde su privacidad cuando se está en un cargo público y eso es cómo mantener ese equilibrio y lo difícil entonces yo vuelvo a lo que dije al principio hay que recordar que yo he tenido dos trabajos he sido maestro y he sido diputado de tal manera que yo siempre insisto en el aspecto pedagógico que debe incidir en el periodismo y recordar que desde las aulas hemos olvidado quizá los maestros que desde ahí se inculcan algunas artes como la expresión ya dije en los periódicos murales yo recuerdo aquí a Mario Rivero y a otros personajes haciendo periódicos mimografiados en los colegios o en el nivel medio en donde se llevaban las clases entonces desde ahí creo yo que debe iniciar la preparación la formación para poder utilizar las leyes convenientemente y no caer en el libertinaje entonces yo creería que en Escuintla todavía estamos en deuda con esa década que hay que recuperar su historia la década del 70 al 80 una época en donde florecen lo curioso es que florecen en una época tan difícil florecen poetas oradores declamadores escritores en una época tan difícil pues para la vida nacional yo recuerdo que habían concursos de oratoria había concursos de declamación había concursos de periodismo había concursos de obras teatrales y en donde el estudiante participaba y daba rienda suelta a sus inquietudes yo creo o estoy mal informado o se ha perdido un poco de ese espíritu que había en ese tiempo pero por ahí estamos volviendo a los festivales de teatro que también son canales de expresión artística y que son valiosos así que yo reconozco lo que se hizo en Escuindla que no fue periodismo realmente pero si fue una inquietud por las bellas artes a todo nivel de ahí surge un un bachillerato por madurez de ahí surge un básico López Larrabe se llama en Escuindla de ahí surge la Universidad de San Carlos entonces hay historia que hay que mantener que hay que conservar que hay que recopilar por eso volvemos al tema de recopilar toda la historia de las letras para el departamento de Escuindla pero volviendo al tema y a la pregunta inicial de Mario yo creo que el funcionario tiene que ser cuidadoso de mantenerse dentro del ámbito legal y el periodista también tener cuidado que la ley le marca le marca aún hasta dónde puede utilizar la información y cómo la va a utilizar porque de repente caemos en un aspecto de ilegalidad en donde caemos en la figura jurídica de la difamación así que muy contento de participar en este evento en donde lo más importante creo yo es que estamos haciendo uso también de la libertad de expresión para manifestar nuestras ideas y decir lo que efectivamente siente un funcionario o un maestro o un periodista ante los diferentes temas de actualidad y a nivel departamental estamos hablando sobre la historia del periodismo en el departamento de Escuindla volvemos en unos momentos ¿Sabía que Galaxy Vision le da más por su dinero? Tenemos la más amplia gama de canales y la cuota más baja del mercado una razón más para estar con nosotros Galaxy Vision 100% Palineco Quiero a través de este importante medio de comunicación como es Tele12 y sus redes de cable Galaxy Vision enviarle un cordial saludo a todos los periodistas y comunicadores sociales del municipio de Palín y por qué no decirlo del departamento de Escuindla ya que en este mes se está conmemorando un aniversario más del día del periodista que específicamente es el día 30 de noviembre así que para todos ustedes amigos y amigas periodistas y comunicadores sociales nuestro reconocimiento nuestro respeto y nuestra admiración Fotografía digital de Pulsa Producción este ofrece enmacados fotomontajes collages carnés invitaciones mazas vinílicas y restauraciones además de fotos urgentes tamaño cédula y pasaporte en solo 10 minutos también cubrimos sus elementos importantes bodas graduaciones cumpleaños y mucho más colegios precios especiales Pulsa Producciones primera avenida 1-9-37-0-4 mantenerte al día te conviene porque de esta forma podrás gozar siempre de la mejor señal participar de los diferentes sorteos y promociones que realizamos a lo largo del año y te evitarás pagar cuotas de 20 quetzales por mes atrasado además al pagar 6 meses de servicio te regalamos una mensualidad haz tus cuentas estar al día te conviene galaxivisión 100% palineco conjunto de marimba infanto juvenil linda palineca se pone a sus órdenes para cualquier evento social y cultural bodas cumpleaños aniversarios y mucho más encuéntrenos en quinta avenida 4-53 zona 3 o llamándonos a los teléfonos 5892-9709 y 7882-7002 ya a la venta el disco de al compás de linda palineca volumen 1 adquiérelo con nuestros integrantes no busques más obtén tu fotostática de título o diploma al instante solo en pulso producciones primera avenida 1-37 zona 4 librería y serigrafía agape pone a sus órdenes los servicios de fotocopias encuadernados tratados y de todo en útiles escolares además de serigrafía en playeras lisas tipo polo chumpas pants y mucho más librería y serigrafía agape atendiéndole en el amor del señor avenida central 2-33 a zona 2 palín hola que tal tesoro a tus amigos de capaz de la sierra y cáncer y no le cambies porque estás viendo tele 12 hoy no para continuar con el tema vamos a hablar con ahora con el periodista Arturo Echeverría quien nos va a contar pues su su opinión sobre el asunto de la libertad de expresión como le ha ido a usted Echeverría con ese asunto de la libertad de expresión como ha vivido eso como cree usted que debe manejarse esa sutileza entre la libertad de expresión y el libertinaje para hacer el periodismo bueno yo creo que se debe manejar con mucho tino con mucho cuidado para no caer en la difamación del funcionario básicamente la libertad de prensa es un mandato constitucional que se debe respetar sin embargo en décadas pasadas no se respetaba y por eso de que han fallecido muchas personas víctimas de ese terrorismo verdad así fue como murieron los curuchiches murió Monterroso Armas murió también el propio amigo nuestro que era coronado y tantos periodistas porque ellos se expresaban directamente con la verdad sin embargo la libertad de prensa es muy importante y en la actualidad existe libertad de prensa en Guatemala porque uno se puede dar cuenta como los periodistas como los medios de comunicación ridiculizan al presidente como se le falta el respeto como son cosas que antes no se podían hacer y cambio ahora sí antes el único periodo que podía hablar mal de un presidente o de un funcionario era el no nos dientes de la universidad de San Carlos pero ahora en cualquier periodo que uno mire la matraca la famosa matraca que sale en el periodo al día pues ahí el presidente lo ponen lo ponen de lo peor lo ridiculizan sin embargo hay diferentes formas de libertad de prensa en cuanto a los funcionarios básicamente los alcaldes municipales siempre tiene un periodo en un pueblo el alcalde le paga una página no puede uno hablar mal ni del alcalde ni de la municipalidad ni de nada porque le quitan la página y si le quitan la página corre al riesgo que se muere su periodo existe un periodo que ustedes conocen en el metropolitano financiado por Misco Villanueva Chinaurla Matitlán y todos los alcaldes de la cuenca del sur pero ustedes miran ese periodo es bonito es romántico que el alcalde cumplió años que el alcalde festejó no sé quién que el alcalde inauguró un puente que el alcalde inauguró un chorrito pero ahí no van a leer ustedes una nota donde digan en la municipalidad del señor Escobar en Villanueva hay un desfalco y el alcalde es el culpable porque mientras se deriva el próximo año próximo número ya no tiene el anuncio el muchacho y entonces esa es una forma de cortar la libertad de prensa y en los mismos medios de comunicación grandes también existe ese veto a la libertad de prensa yo les voy a contar una negra así cortita es lo único yo estaba en prensa también estaba mi amigo Freddy había una reunión de alcaldes en San Vicente Pacaya y estaba el gobernador y que se llaman al alcalde de Mazagua no pero no era era el otro plan y le dicen le pasan una información viene y se para le dice al señor gobernador disculpe me retiro de la reunión por allá en Mazagua una avioneta fumigó mató reces peces aves de corral marranos y creo que hay gente enferma me voy sale él atrás de él salió salió no sé si no sé quién es más pero salió un montón cuando yo hice la nota acabó vimos los los reces tiradas vimos todo eso era un desastre y hago la nota y la mando prensa libre por la declaración del alcalde yo hice la nota avioneta el ingreso de Santa Ana fumigó cañales y de paso se pasó matando santas reces todo la nota gruesa el otro día yo contento a mi nota le agarro prensa libre supuesta escuinta supuesta avioneta fumiga y mata aves de corral y en la nota toda cambiada toda cambiada no decía nada de que la avioneta era el ingenio que la matrícula de la avioneta que había hecho esto y lo otro nada entonces vengo y le digo al jefe de reacción mirávalo qué pasó con la nota por qué no toda la pusieron como yo la mandé mirávalo de una vez se lo advierto con los azucareros no te metas porque va a haber problema entonces qué pasó ellos mismos están cortando el derecho de la libertad de expresión muchas gracias Fui Morales que podemos hablar sobre la libertad de prensa sobre esa sutil línea entre libertad y libertinaje como una autocrítica que también vale la pena hacer como periodistas como profesionales del periodismo en el departamento gracias Mario estimados televidentes en la anterior intervención hice ver que los periódicos los medios de comunicación han sido son y serán siempre medios que son utilizados como negocios eso no podemos escapar ninguno todos los que hemos tenido medios de comunicación locales regionales nacionales e inclusive nosotros que hemos trabajado ahí estamos subreditados a lo que dicten en las salas de redacción aunque eso no duela y vaya en contra de la ley de libre emisión del pensamiento no escapa a nadie el tener que reconocer que los medios masivos están plegados a intereses económicos intereses políticos de acuerdo a quien apoyaron en la campaña política anterior así será si gana el candidato que apoyaron así será la forma en que van a dar a conocer la publicación ya sea a favor de esa entidad política que ganó o en contra de acuerdo a si no ganó la que ellos querían que llegara ese es un valladar muy importante en contra de la ley de libre emisión del pensamiento y se ve reflejado cuando los medios masivos empiezan a tildar a machacar en contra de un gobierno es porque ya sus intereses económicos están siendo dañados porque ya el gobierno de turno no ha querido darles la publicidad adecuada eso no lo podemos ocultar se mueve a nivel nacional a nivel local y a nivel regional ahora bien que hacemos que debemos hacer los periodistas que de alguna manera tenemos que subsistir de esta profesión que nos permite ganar nuestros frijolitos que es lo que tenemos que hacer si queremos seguir en el periodismo sabemos debemos tenemos que saber cómo redactar una noticia a manera de que el pensamiento de las personas que van a leer pueda ser interpretado correctamente sin plegarse a los intereses económicos muy difícil ya lo dijo Arturo Echeverría lo he vivido en los diversos medios de comunicación siempre hay una autocensura de acuerdo al interés económico o político que se tenga en el medio de comunicación donde uno trabaja sin embargo si algo debemos de resaltar y tenemos que ser claros es que de un 100% de lo que se escribe de lo que se lee de lo que se mira 90% puede tener publicidad favorable a determinadas personas pero un 10% ya es ganancia de la denuncia que pueda estar recibiendo el pueblo de Guatemala los medios masivos se plegan a espacios determinando espacios que tengan así es como se publican las noticias de sus corresponsales y es penoso que los corresponsales departamentales en los medios masivos son tomados nada más como llena espacios limitando la libertad de expresión como debe ser lo más importante es que cada uno que tiene un medio de comunicación sepa como se va a regular a efecto de que ese medio de comunicación no muera y que sirva también para transmitir las denuncias que el pueblo necesita escuchar que el pueblo quiere expresar voy a terminar con dos cosas es importante que los periodistas reconozcamos que la vida privada del funcionario debe de respetarse el diputado Aristides Crespo ha puesto ya en la mesa ha puesto ya la situación que él ha tocado vivir como mentor como diputado como funcionario como presidente del congreso ha sido respetado lo respetamos los periodistas de Escuintla pues nos ha apoyado y sin embargo también le hemos tirado duro cuando ha sido la ocasión pues se le ha tirado duro y mantenemos las relaciones como deben de ser porque así tiene que ser el periodismo el periodismo no es para estar peleando con nadie el periodismo debemos de ser sinceros si a la persona le ofende pues su problema pero nosotros debemos de sentirnos satisfechos que estamos haciendo nuestra labor trasladando la información como la gente quiere recibirla yo tuve un problema con Joel Acevedo con los miembros del Magisterio Nacional en una asamblea que tuvieron en Escuintla tuve que darle cobertura para Prensa Libre hago la salvedad y estando ahí empieza uno de los líderes de Joviel Acevedo empieza a criticar y empieza a decir sí que aquí hay un periodista que nos ha criticado que nos ha señalado esto lo otro vengo yo no sé cómo bendigo a Dios por su misericordia que ha tenido conmigo me levanto de donde estaba voy y le digo a los dirigentes de Magisteriales les digo señores ustedes ya se dieron gusto don Joviel Acevedo ya se dio gusto de pelarme aquí delante de todo el Magisterio Escuintleco permítanme el micrófono me dan el micrófono y empiezo y les digo quiero ser honesto con ustedes el periodista en este caso un servidor soy un asalariado de prensa libre y allá en prensa libre es donde dictan las reglas del juego si Joviel Acevedo aquí presente les cae mal así lo van a tratar si Joviel Acevedo aquí presente les cae bien así lo van a tratar lo van a tratar bien pero ustedes como maestros que son deben respetarme a mí como persona que soy si quieren que yo los respete ¿por qué digo esto? porque si queremos que nos respeten debemos de respetar una persona que hizo muy buen uso de la libre expresión del pensamiento lo recuerdo el señor Nayo Nayo Peña un dueño de una funeraria en Escuintla el diputado Crespo no me dejará mentir aquí los que leyeron el periódico El Enfoque mes a mes salía una notita ahí unas palabras que él decía señor alcalde en aquel entonces Marco Tulio Collado devuélvame mis sillas eso salía mes a mes ahí en el periódico él pagaba esa notita ese espacio esa columnita señor alcalde devuélvame mis sillas y se las devolvió él tenía una funeraria le había prestado unas sillas alcalde Marco Collado y no se las devolvía se estaba haciendo loco hasta que tanto que insistió al sacarlo en el periódico el enfoque que teníamos en ese entonces que se las devolvió y hasta nuevas hizo buen uso de la libertad de expresión y finalmente como muchos han abusado de la libre expresión del pensamiento hay una palabra chusca un comentario chusco que se oye en cualquier parte donde se reúnen los periodistas se dice que cuando un periodista se muere se necesitan dos cajas así no sé si ustedes lo han oído pero dicen que cuando un periodista se muere se necesitan dos cajas una para el cuerpo y otra para la lengua por eso nosotros debemos de saber qué es lo que decimos con nuestra lengua porque con la lengua como periodistas podemos destruir o podemos construir y nuestra misión es educar nuestra misión es construir aún que a algunas personas les duela gracias por la intervención al licenciado Carlos Gómez de Radio Cagüenacel para que nos cuente un poco cómo cómo ha vivido esa libertad de expresión desde Radio Cagüenacel cómo han manejado cómo han podido conciliar la libertad con el libertinaje a nivel local pues tenemos nuestras propias experiencias pero a nivel nacional también vale la pena resaltar que hay una lucha porque si se habla de medio escrito pues existe la facilidad aunque ya lo decía aquí Freddy eso sí lo quiero resaltar los medios definitivamente están para comercializar pero hay una diferencia con los medios masivos y los medios locales el caso de la radio y como muchos medios escritos a nivel local conseguimos comercios para subsistir no para enriquecernos esa es la diferencia con los medios digamos masivos no vamos a mencionar nombres pero sí hay una gran diferencia en ese sentido decíamos también que en el caso del medio escrito pues puede resurgir porque hay interés por parte de un periodista el caso de la radio no tal vez en un principio tal vez en Guatemala así era pero el mismo estado viola digamos la libre misión del pensamiento porque el caso de la radio por ejemplo empieza en 1997 como muchos dicen pirata porque la frecuencia no estaba legalizada digamos para tener en las manos de la asociación entonces después surge la superintendencia de telecomunicaciones y a partir de ahí se empiezan a subastar las frecuencias pero también tenemos que retomar el tema de los acuerdos de paz de 1996 en el acuerdo de identidad de pueblos indígenas que comunidades como nosotros teníamos la posibilidad de tener una frecuencia de radio no comprarla ¿verdad? pero la superintendencia de 1999 no dio ni una alternativa que comprar una frecuencia para transmitir a nivel de palín ¿verdad? entonces desde a nivel del estado definitivamente se viola digamos la libre misión del pensamiento entonces en Guatemala no existe digamos esa libertad compramos la frecuencia y pues solo por un determinado cantidad de años pues ni siquiera para 100 200 años únicamente para 15 años y a partir de ahí pues tampoco sabemos qué va a suceder porque incluso en la ley de radiodifusión no indica qué debe hacer digamos en este caso la asociación porque no digamos no pertenece a una sola persona hay una iniciativa de ley en cuanto a radios comunitarias del año 2005 y no hay modo aquí está el diputado Aristides yo sé que es un tema muy complejo en el congreso ¿verdad? porque no está en manos de una sola persona pero digamos desde el 2005 para acá no hay modo que salga antes a la iniciativa de ley ¿verdad? no hay voluntad política en ese sentido entonces el estado mismo viola la libre emisión del pensamiento en este caso en Guatemala a nivel local pues sí hemos tenido también algunas experiencias vamos a hacer con una específica aquí se lleva a cabo año con año la lectura del testamento de Judas ¿verdad? ya tenemos varios años de transmitir digamos esta actividad pero resulta que este el año pasado 2011 tuvimos una experiencia bastante interesante en el sentido yo sé que seguramente esto tampoco va a caer bien pero lo estamos diciendo con mucha responsabilidad a través de la iglesia católica se nos llega una notificación indicando de que ya no transmitiéramos digamos la lectura del testamento porque es una ofensa para muchas personas y pues iban algunas firmas ni siquiera cien firmas ¿verdad? a nivel de institución se analizó yo creo que es una forma más de la expresión de una comunidad uno entiende de que allí pues no participan toda la comunidad en cuanto digamos la la opinión pero también es una forma digamos de expresarnos este año pues la volvimos a transmitir ¿verdad? y en verdad este espacio digamos no está para ofender a nadie el año 2011 pues yo diría que porque también en esa lectura de la traducción no está para de la traducción